Tras el movimiento de huelga, funcionarios del sector salud se unieron al movimiento en la región Brunca. Según datos suministrados por el director regional de servicios médicos de la CAE costarricense de Seguro Social, Luis Carlos Vega, la suspensión de consultas especializadas fue de un 27%, es decir, 289 consultas de 1.061 programadas. Donde se dio una afectación importante fue en la suspensión de cirugías programadas, ya que se registró un 97%, es decir, no se realizaron 32 cirugías de 33 que estaban programadas. En el caso de procedimientos ambulatorios, la afectación fue de un 17%, ya que se suspendieron 79 procedimientos de 475 programados. De todos los hospitales de la región, el más afectado fue el escalante Pradilla con un 50%. Al nivel de las áreas de salud se suspendió un 24% de las consultas programadas, es decir, 539 consultas de 2.277 programadas para este lunes, siendo el área de salud de Buenos Aires de Punta Arenas la que tuvo una mayor participación en el movimiento, con más del 60% de los funcionarios unidos a este movimiento nacional. ¡Gracias!